Un empate más. Lo hemos intentado y la pena el gol ese que nos han hecho cuando creo que mejor estábamos. La primera parte, la verdad, que ha sido un partido muy soso por parte de los dos equipos, sin trenzar jugadas, sin hacer ocasiones. Creo que la única ocasión que hemos tenido ha sido el minuto 45, la que ha tenido Cristóbal, que se ha ido arriba. Y por la segunda parte, cuando digo que estábamos mejor, que estábamos dominando, que estábamos más en campo contrario, pues ha llegado la jugada esa del gol, te pones por debajo y el equipo por lo menos ha sabido darle la vuelta a la situación, no venirse abajo, empatar y generar ocasiones como para haberle dado la vuelta al marcador. Pero al final no ha sido posible. Como sueles decir, al final hay muchas veces esta temporada que os ha tocado ir a contracorriente y esta ha sido su más. Sí, pero creo, como bien dices, no es la primera vez que tenemos que dar la vuelta al marcador o empatar un partido. Si algo positivo podemos sacar de eso es que el equipo nunca se viene abajo. Se nos está resistiendo este año el ganar en gobelas. Los partidos se nos hacen muy complicados ante rivales que vienen a defenderse. Nosotros tenemos que buscar por tira contraria, tenemos que dar un paso adelante, dejar espacios a nuestras espaldas y en este campo con dos diagonales generan peligro, porque nosotros estamos con la línea defensiva muy adelantada y ellos, pues bueno, su línea defensiva está en el borde del área y plantan dos líneas de cuatro más los dos delanteros y al final es muy difícil. Con dos pasos, pues ya basculan de un lado para otro, ya llegan las ayudas. Es muy complicado, ¿no? Se nos está haciendo difícil, pero bueno, seguir trabajando y no queda otra, ¿no? Pues vuelvo a repetir que si los equipos contrarios primero vienen a defenderse, pues va a ser complicado y tendremos que mejorar las transiciones, hacerlo más rápido o, no sé, estirar las líneas un poco por las bandas para ver si se hace un poco más ancho, porque se nos está haciendo muy complicado. Entonces, como decías, al comenzar el segundo tiempo, el equipo ha comenzado a tocar con más rapidez y ha habido un momento en que ellos estaban un poquito más desestabilizados. Ha sido cuando justo dices que luego han llegado el gol de ellos. Sí, lo hemos hablado en el descanso, que teníamos que tocar más rápido, no llevar, intentar jugar a dos toques para llegar a banda, para sacar centros. Creo que hemos empezado bien, pero bueno, ha llegado la jugada esa y nos hemos puesto por debajo. Hemos tenido que remar para primero empatar, hemos intentado seguir remando para darle la vuelta al marcador y no ha sido posible, ¿no? Y fíjate lo que es el fútbol, que en la última jugada casi perdemos el partido. Es que después están dando números. Sí, pero bueno, en este campo muchas veces esa desigualdad en número en jugadores no se nota tanto, porque campo pequeño, si juegas junto, es muy difícil realizar o conseguir trenzar jugadas para generar ocasiones, ¿no? Y con uno menos en una estrategia tampoco se nota y ahí es donde casi nos hacen el gol, ¿no? Un buen corner, una buena estrategia, un buen remate, pues hemos tenido suerte de que no ha entrado. En tal forma, el equipo sigue creando ocasiones, pero también han tenido varias ocasiones de gol y bueno, pues la melotita no está entrando, ¿qué es lo que está faltando? Bueno, no ha entrado hoy, no. El otro día hicimos tres goles fuera de casa, ¿no? Yo creo que lo que nos está faltando en casa es la solvencia que teníamos los años anteriores. Pero ya lo dijimos, el cambio de grupo, los equipos son muy competitivos, son muy parecidos a nosotros, de competir muy fuertes, ser duros, se nos está haciendo difícil. Tendremos que mejorar, trabajar, hacer cosas diferentes para intentar sorprender a los rivales. Eso es un poco lo que ha sucedido en el primer tiempo, ¿no? Ellos han presionado un más arriba y el equipo, el Aenas ha estado muy incómodo en el terreno. Sí, pues ya te digo, se nos está haciendo muy difícil. Cuando los equipos se juntan mucho, no dejan espacios, pues no estamos teniendo fluidez, ¿no? Pues tenemos que mejorar esa fluidez y bueno, pues intentar dar un paso adelante, no en ser más valientes, ¿no? Porque creo que nosotros hemos dado un paso adelante y hemos intentado jugar en campo contrario, ¿no? Pero bueno, muchas veces ese paso adelante conlleva que dejes espacios a las espaldas y te puedan coger a la contra y te puedan generar las ocasiones que nos han hecho, que creo que ha sido a base de eso, ¿no? De robar en su campo. Nosotros está adelantados, buscarnos las espaldas y bueno, pues es la forma que nos han hecho sufrir. Ahora, más allá de ese conservadurismo, por lo tanto, de Lizarra, que venía ahí a defenderse, ¿qué sensación te ha dejado el conjunto navarro que además estrenaba, mister? Bueno, pues lo que ya sabíamos, un equipo muy competitivo, que sabe sus armas, las utiliza muy bien y que cada partido es muy difícil el doblegarles y ganarles, ¿no? Están muy metidos en el partido, son muy intensos, van a las segundas jugadas, tienen jugadores con un físico importante y bueno, pues al final saben defenderse bien, ayudarse bien y luego, pues bueno, tienen jugadores de calidad con velocidad arriba que en cualquier jugada te pueden hacer peligro, ¿no? Como nos han hecho hoy.